Yo te invité a ti, yo no invité a todos tus amigas. Mira un villancico. I wanna wish you a Merry Christmas. ¿Mira? Ok, si yo gano, me tienes que dar un abrazo. ¡Ey! ¡Mi video favorito! ¡Mi video favorito! Ahora es que yo me la estoy llevando. ¿Por qué? Tú no me viste la emoción. Repíteme la historia de la emoción para que yo empecé el video. Pero ahora que yo me la estoy llevando. ¿El qué? Que ella me dice, vamos a ser consintiendo. Esta vaina la ha concribido y vaca loca y no pudieron venir hoy. Pero lo que pasa es que Dylane va a ser mejor. Mira el outfit que ella tiene. O sea que yo te voy a consentir a Dylane en todo lo que ella... Otra vez, claro. Y a mí también. Obvio. Porque si es su amiga, hoy me toca también. Exacto. Y todo. Mis amigas van siempre. Gracias. Porque soy mujer, una mujer derecha. ¿Qué m***o gancho yo acabo de caer? ¿Cómo es tira? No, mi amor. Si tú supieras que me invitaron para un concierto cristiano. Que voy a ir el 9 de diciembre. Cállate, cállate. 50 mil likes. Le hago una broma. Porque ya se lo merece. ¿Sí o no? Cuando estés debajo. Y el día que subamos... No sé, yo le doy la mente. No sé, yo le doy la mente. A ti. Pero es psiqui, cabrón. Pa' que ya no veas esto, ¿ok? Ay, y él dijo que me voy a comprar un iPhone. Y un carro y un pochete. Eso fue lo que tú dijiste. Un iPhone. Que me voy a comprar un iPhone. Yo te vi la mente. Sí, sí. Viene por ahí. El iPhone 3G te voy a dar. Vamos arriba. El que ella elija es al que vamos. Dale. De ti, en marín. De dos pingües. Cúcar, macra, títeres. Y... Fue. Ella podía elegir ir a la playa. A Neptuno. Para la ventana. Jugar tenis. A mí también me gusta. ¿Y quién va a jugar tenis? ¿Y quién va a jugar tenis? Carlos y yo. Ahora yo pensando. Mi amor, pero... Ese papelito me lo pasó ella. Y ella viene con ropa de... Y gracias. Bueno, abajo yo tengo el tras de baño. Por si acaso. A ver. Tocaba ir a la playa. ¿Dónde era abajo un piquito? No, no me sé. ¡Oye lo que dice! 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 Y ahora él dice que por contenido. ¿Y tú quieres tener un bikini? Ningún contenido. Tengo a mi novia y no me interesa ninguno. ¿Y se puede ver el bikini? Déjame ver. ¿Qué? Déjame ver. Por eso me hizo. Voy a hacer control de calidad. Aprovecha esa vaina. Vamos a jugar tenis. Vamos a jugar tenis. Hay una cancha cerca de aquí. Pero yo tengo que jugar tenis también. Sí, la del mirador. ¿Tú crees que estamos apuntando con que tú vayas a jugar tenis? No, yo puedo jugar tenis. Y vamos a... Tú eres la porrista. Y todo. Y donde hay pelota, juego yo sí. Parece el Liceo en verdad. Minos Azul. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a jugar tenis. Y tengo pila que me mandaron a que no podía volver a jugar tenis por la espalda. Pero vamos a jugar por ustedes. Espera, voy a buscar mi raqueta. ¿Y tú me trajiste raqueta para mí? Sí. Bueno, la talla en el club. Y traje la toalla también por si acaso. ¿Talla en el club? En el club. Me fue un viaje babazo. ¿En el club? Oye, que estás en el club. ¿En el club? ¿En el club? Mi niña, usted no explica que es dominicano, pero español. Sí, exactamente. ¿Y osito te dejó salir con esta falda? Osito no me vio. Esa falda está enseñando todo. Está enseñando la cosa no se puede. No, no, no. Señores. Atención YouTube. Esa falda tiene shorts por abajo. Tiene un short, tiene un short. Ok, ya. Entonces, vamos arriba. Ahí va. Oye que le toca a ella. ¿Por qué tú estás viendo para acá? No sé. ¡Ah! ¿Y te lo acabamos a la porche? Mentiroso. Ando caminando con un club violento. ¡Ah! Yo estoy emocionado. Dame la llave. Dame la llave. Vámonos en Uber. Yo no tengo como... Como que ella dice un wild card. No, no tiene ningún... Un pase. Un pase para yo no dar. No tiene ningún... Un paso rápido. Un paso rápido es del peaje animado. ¿Y por qué sube así? Vamos. ¡Gracias! Un sugar daddy energies. Voy a guardar mi cartera aquí. ¡Ay, mira! Se sube solo. ¡Qué moderno! Acompáñenme, chicos, a probarme una Porsche. Es lo primero que vamos a poner el cinturón. ¿Qué tú estás haciendo? Los Tesla se prenden en la pantalla. Ah, mira, Startup. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Empieza, para. De este parte psicólogo, mi niña. Yo no puedo creer lo que estoy haciendo. ¿Qué se me olvidó? Yo le he prendido antes. ¿Y por qué dice empieza y para así? Ah, va a prender el aire. Lo que pasa es que tú tienes que decir... Wackity, wackity, wack... Y le da. Y se prende ahí. Y se prende ahí. Pero tiene voice control. Dilo tú. Ay, ¿me sube? Oye, qué palabra más linda. Esto me sube. De otra vez. Oye, ¿me pudo estar feliz? Me prendí. Tengo calor allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Queremos ir. Queremos ir. Mira cómo me prendió. Esto me pusiste el mecánico. Esto es mecánico. Espérate. Déjame ponerte otro papelito. No, quítala de mecánico. Tú no estás viendo que hay reversa para arriba. Para arriba. Pero tienes que presionarlo, mi amor. Yo. Yo. Este es el peor día. Hay que darle duro. ¿Cuándo tenemos grabación? ¿Vamos a terminar el video aquí? Vamos. Dobla antes, que está el carro tuyo. Vamos a bajar a la nuña. Mi carro ya está chocado. Ay. Ay, no. Estoy dándole el paso. Ay, mi madre. Tú estás grabando la pantalla. Graba la pantalla, loco. Ay, no. Para que la gente... Dile y tú no... Espérate. Dile. Un sonata. Un sonata. Tú tienes que frenar en este país. Espérate. 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 Ya, ya, ya. Ay, pero qué lindo. Míralame, míralame. Ay. No. Yo estoy frío del miedo. Escapo, escapo. Loco, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Se acelera. Ay. Mira. Ay. 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 Para la derecha. Cancelo. Cancelo el video. No, Carlos, mira. Estoy manejando. Estoy manejando prudentemente. Loco, mira. La vaina está en 22. Y yo tengo calor. A mí lo que me ocurre es que... Yo tengo calor. Yo tengo calor. Claro. ¿Por qué este tipo me tiene adrenalina a mí? Ui. Bien, dale suave. Ya, ya, ya. Le estoy dando suave. El motor se va a mover. Ustedes no vieron el humor feliz con el que yo empecé el video. Hasta que le llegue a lo que estaba haciendo Dile conmigo. Es que ella me habla tantas mentiras una arriba de otra. Que yo no sé cuál que es. Y al final caigo. Que dura en la sombrita. En la sombrita. Era nada más este viajecito. No, abajo de una mate mango. Esta vaina es panorámica. Le cae un mango y se jodió. Ajá. ¿Cómo tú aprendiste a manejar? Empíricamente me robó mi carro un día. ¿Un día? ¿En un día? ¿Se nota? ¿Tú aprendiste a manejar en un día? ¿Tú estás aprendiendo todavía? Aquí ya. Señora, ¿y por qué es que yo estoy haciendo otro video todavía? Yo estoy buscando el retiro. Un video más si yo mejor me retiro. Tenemos que apostar aquí. ¿Apostar en qué? En tenis. ¿Y tú crees que tú me vas...? O sea, yo tengo mil años sin jugar tenis. ¿Cómo tú me vas a ganar? No importa ganándote. Ahí vamos a hacer esa apuesta. Tú no cóbreteme. Si yo gano... Ok, vamos a hacer la mejor. Si yo gano, vas a tener que subir una foto conmigo a tus historias. Y si yo gano, tú no cóbreteme. No, si tú ganas, yo te voy a regalar algo hoy. No, algo malo. Te voy a regalar algo de la cena. Te la voy a brindar. Chicharrón del light ese que él come. Sí, sí, sí. Porque... Pero mira, ¿está buena la tentación? ¡Está rico! ¡Se acaba el chicharrón! ¡Mierda! Ah, tú vas a ser el bolero, José. Tengo bolerito. Miren qué tremendo bolero. Yo tengo mucho bolero. Yo tengo un máster en eso. Ustedes sabían, señores. Me encanta velar con las bolitas. ¿Quieres que vengas con unas bolitas para que vean el ejemplo? José, veis. Miren, miren. Bueno, la saca y la... Veis. Abajo. Yo voy de este lado. Ay, yo en el sol. No, porque es que si tú la botas, eres tú que le vas a dar la jipeta. ¿Voleamos primero o tú quieres jugar de nuevo? Sí, sí, sí. Vamos a volear primero. Estoy a competir. ¿Y no va a calentar? No. ¡Ay! ¡Ay! Eso era... Eso era calentando que estaba... Ay, es verdad que tú eres el bolero. No, pero Dylen, esto va a dar pena y voy a irse con mi chicharrón. Ella con la mano así no le puede dar. No, porque vamos a... Vamos a calentar primero. Caliente. Caliente. ¡Ay, Carlos, no! No le de tan duro. O sea, la estoy tirando a ti para volar. Carlos me quiere... Con una pelota de esas. Madre. Yo estoy haciendo los males. Yo se las tiré a ella. O sea, no estoy tirando ni a los lados para que ella corre. Carlos, tú le estás dando muy duro. Dale más suave. Está rico los chicharrones, ¿verdad? Yo lo estoy saboreando ya. ¿Y cuántas son de voleo? Ya, podemos jugar. ¿Quieres jugar? No, una más, una más. Dale. ¡Vean, cabrón! Ella es cabrón. ¿Qué? A ver lo que me cura, que si ella no sabe jugar para que ella lo pone. Exacto. Eso no se vale. Lo próximo papelito. Lo voy a tener que escribir yo. Eso no se vale. Porque... Tú te viniste hasta con el outfit entero. Pero es que tú estás usando toda la fuerza del mundo. Toda la fuerza y viendo el pasito para volar. Mira, Carlos le estás dando que parece Charampova y que... ¡Fua! ¿Que parezco quién? Charampova. ¿Quién es Charampova? ¿Cómo que se llama Charapova? ¿Tú quieres decir Charapova? Eso mismo. Conocida por ser más bonita que buena tenista. ¿En serio? Yo lo que sé es algo. Esos chicharrones. Vamos, vamos. Saca tú. Primera falda. No le entré en el cuadro. Cayó dentro. Ahora sí. 15-0. ¡15! Es así, 15. Y no eran 10. 15 es el primer punto nada más. Se cuenta así. Out. 30-0. No me gustó este juego ya. Hoy se come Chicharrón. Out. No, eso no está bajado. Está bajado. No, eso es verdad. 40-0. Igual te la devolví y no la dijiste. Chicharrón point. Si le doy este punto como chicharrón gratis. Y no quiero intercambio. Te quiero ver pagándolo. Está bien. He. He. Ace. Así. Se gana. Un chicharrón. Dilen, tú no puedes dejar que pique dos veces. Si tú no sabes jugateri, ¿para qué me traes jugateri? Claro. No, porque qué. Tú le estás dando muy duro. Ahora me saluda arriba de la cosa. Ay no, tú tienes la mano. Ah, yo también la tengo de correr. Ah, tú también la tienes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto no fue muy divertido en verdad. Hoy se come chicharrón, chicharrón, chicharrón. Bueno, a mí también me gusta el chicharrón, chicharrón, chicharrón. Pero tú lo pagas, tú lo pagas. Ya ando con la tarjeta de producción, producción, producción. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tú tomas donde, contáselo. Pago por ella, ¿por qué? ¿Qué apuesta es esa? Ahora vamos a dos que me hacen feliz por igual. Hay uno que tiene azúcar y otro que no. Vas a elegir. Ok. Entre beber café de colmado o Starbucks. Vamos arriba. Aquí. Tienen cremor ahí. Cafecillo de colmado. Tú no bebes esto, Carlos. Cafecillo de colmado. Yo voy a tener que, yo no voy a poder. Tú no bebes esto. Es que tira azúcar. Es sin azúcar ahora mismo. Ay, Carlos. Porque yo soy adivina, ¿verdad? Es que yo soy telequinesis. Pero es que, Carlos, hay veces que... Yo leo mentes. Pero es que hay veces que Carlos tiene la mente tan segura. Escriban debajo de qué jodio país o de qué planeta y qué tal. Oye, escúchame. Yo leo mentes. Y hay veces que tú tienes la mente cerrada y yo no la puedo leer por eso. A mí es lo que me preocupa con la seguridad que ella habla. Con la seguridad que habla. No, no, no. Hay veces que tú dices una cosa y ya la pensé. Y lo haces al revés. Efectivamente. Vé, vétela ahí, vétela ahí. Ella lo había pensado y ya lo haces al revés. Claro, porque pensaba como que a Carlos no le va a gustar eso. Y lo haces. Vámonos. Lo que yo dije no me va a gustar. Yo, yo manejo yo ya. Yo manejo yo. Yo no vuelvo a decir que es papelito. Y que maneja fulano, maneja mengano. Ay, Carlos. Abuela, maneja mi guagua. Lo manejo yo. No me gusta. Eso fue un peligro al volante. Atención, Dijese. Hago un llamado. Esto es serio. Hago un llamado, Dijese. Por favor, revisar a esa dama cuando está en la calle. Anda en un carrito de mentiras. Me pusieron una los otros días. Ella me da otra multa más. Me preguntó, Dijese. Ay, que tú te has perdido porque tú eres de Bellavista. Yo me quedé loca. Ah, pues ve los videos. No. Qué bueno. Me las puse. Me alegro. Bien. Un aplauso para esa gente, Dijese. Quiero aplaudir a toda la gente, Dijese, que son casi la mayoría. El que se para ahí en la Lincoln. Te estoy chequeando. No, yo doblé el segundo carril. Tú, cuando yo tenía millonaria, imagínate que daba los consejos financieros. ¿Tú llevas tu contabilidad, tu presupuesto del mes? Ya, se le fueron las neuronas. Mira que flamenco. La tarjeta te lleva un presupuesto del mes. Pero mi pregunta es, ¿tienes un presupuesto para multas? ¿Por qué todos los meses en el deporte? Ah, no. Carlos, cómprate un iPhone que tenga el cargador normal para que yo pueda cargar mi celular en el rescate. O sea, que baje del 15 para otro para que tú puedas cargar. Exactamente. Alcánzame tú con el 15. Si yo estaba vendiendo un 15, ¿por qué no me lo compraste? Porque se frisa. Se frisa. Ven, frízame este. Se frisa, Carlos. Mira, tú ves que es mejor cuando tú te miras tú manejando. Dile, ¿y por qué tú me pones para yo verme la boca? Porque así tú puedes ver si te ves bien. Ay, ¿qué me importa a mí? Yo tengo que ver quién está atrás. Nunca mires hacia atrás. Solo hacia adelante. Por eso es que la reversa está malo y choca cada rato. Tiene ese carrito que parece un carrito chocando para allá. Te rayó la cámara de reversa. Atención lugares que pongan cámara de reversa. Un intercambio también. Tú no puedes comprar una cámara de reversa. Y ahora no tengo. Y necesito una nueva. A ti me chocaste entera. No. Ahí salimos de ti. ¿Cómo fue eso? Te chocaron la cámara de reversa. Quiero escuchar. Tú nunca es la que lo hace mal. Nunca. Es que yo no me di cuenta, en verdad. Ajá. Aunque antes de ayer sí choqué. Y fue sin querer. Porque antes de ayer. No, pero es que... Está raro porque dice que sigas por una calle por ahí. Hay una casa. Ay. Es que Waze, es raro. Yo te lo digo y tú no me crees. Waze, hasta que no se está pasando. Waze es el problema. No es Waze el problema. Mira, ya se arregló. Anyways. A mí no me importa ya. Como que si yo choco alante. Porque ya alante, como sea. Eso lo van a tener que pintar. Es la misma pieza. ¿Cómo es tu teoría? Ya no te importa chocar la parte delante. Porque ella está chocando. O sea, tú puedes chocar a todo el mundo en la calle. No. Atención, díjese. Atención, díjese. Yo no puedo chocar a todo el mundo en la calle. Atención, díjese. Su trabajo no está utilizado. Ningún sueldo, díjese. Oye. Hasta que no les quiten la licencia. No. Oye. Es que tú la vas a tener que pintar de por sí. Y a ti te chocan. Tú no vas a dedicar para el seguro. Porque ya eso está cubierto por el choque. Por el primer choque. Y si ya tú lo respaldas del seguro, ¿por qué no te han cambiado? Porque tengo que llevar a dedicar una carta. Si tú vas a durar para llevar esa carta. Lo mismo que ha durado para llevar los contratos de los editores de este canal. Tienes cuatro meses dando los jodios contratos. Carlos. Y esa carta se vencen. ¿Eh? Esa carta se vencen. Es todos los años. Ay, Dios. Yo no sabía. Ya, señores, miren. Este show está así, mira, temblando. Porque es que las zapatas, ¿qué diles? Las zapatas no se hizo bien. Los zapatos. Ella venía bañar. Si tú eras un zapato. Un zapato. Con un psicote. No, claro que no. Yo soy un... No varón. Si nosotros fuimos a jugar a tenis y nos estamos copiando de una Porsche, deberíamos de ir a Starbucks. Vamos a hacer una cosa. Te llevo a Starbucks y sacamos el video ya. Ya, ¿no tengo que comprarse más en el diente? No. Yo quería ir a Starbucks porque yo quería de los vasitos reutilizables. Que yo nunca lo compro, pero si hablo con Carlos, lo va a comprar. Y ella, ¿no? Te cojas, o Dios. ¿Y por qué? ¡Ay, mira que hay porristas! Miren esto, que no hemos encontrado. Por su pueblo. Bienvenidos a... Me amora el baile. ¿Qué pasó? Y toda la nación se levanta. Y delante de tu pueblo proclama. ¡Oyelo! Porque grande y bueno es Dios. Dios, 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 Dios. Dios no sé. Gracias. Yo soy una creación de Dios. Yo sé, pero... Una creación muy linda. No sé si Dios está muy feliz con el baile. Pero vamos allá, mira, inspirado en mí. Ay, me encanta. Cuidado. Comenten debajo. Yo no sé quién para juzgar. Si Dios está muy feliz con Dios. Un café de corbados de pastuca, la verdad. Yo no sé que esté muy feliz con la baile. Mi amor, dale. Vamos arriba. Que lo guau, que lo guau. Hola. Oito yo dije complaciente. Ella está loca por un café. No, aquí sí. Tú tienes... Oye, ¿qué lado tú querías vasos? Ay, con azúcar. Un vaso reutilizable. Porque yo soy eco-friendly. Ay, mira, me buscó un vaso reutilizable. Y en este vaso, mi amor. Es mentira. Es para llevar. Ella quería un vaso reutilizado. Él llegó a la casa. Dame porfa un café con leche de almendras. En un vasito... Dile, mi amor. Tú estás informado, mi amor. En Bellavista. Vete para Bellavista. Vete para Bellavista. Vete para Bellavista. Vete para Bellavista. De la almendra. Dice él, Diki, ¿de dónde es? Pero eso tiene leche. Leche de vaca, no de almendra. Gracias. ¿Este tiene leche ya? No, ese está negro. ¿Negro y con azúcar? No, sin azúcar. Ah, pues yo quiero de ese. No, sin azúcar. Priesto. A mí me gusta mi café. Yo también quiero uno negro con azúcar sin leche. ¿Te gustan mucho los negros? ¿A ti, mi niña? ¿Cómo que te gustan? Sin leche. ¿Cómo que te gustan? ¿Negro con azúcar? ¿Negro dulce? Ay, mi madre. Ah, no, eso es negro. Él es como caramelizado. Él es como caramelizado. No, dulce, yo dije. Él es dulce y sin leche. Él no puede beber. Él no puede beber. Ahí está bien, gracias. Ahí está con leche entera. ¿Don, por qué usted no vende leche de almendra aquí? ¿Qué bendito colmado tú has visto leche de almendra? No, mire, él va a decir algo. ¿Qué le haces de almendra? Ah, ¿tú ves? ¿Y quién? O sea, le daño a Ángeles venció. ¿Nadie es fela? ¿Ve los Ángeles venció? ¿Pero Ángeles venció? ¿Por qué es un colmado aquí en Madrid? Leche de almendra. En el interior, ya se intercambio aquí con Malvin. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que si me quieren intercambio, mire, yo le doy una payola aquí en YouTube, yo digo El Colmado. No voy a decir el nombre todavía. ¿A cómo tú estás vendiendo las payolas? A los dos cafés, la papita y los jugos. Yo le voy a decir El Mejor Colmado. El Mejor Colmado. Colmado tal. Pero usted me tiene que regalar lo que yo consumo aquí. Mira, tú dure el pachá. Escúchame. Ah, oye, dijo que no hay problema. Agarra ahí, espérate. No, 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 paga. Voy a dar la payola. Paga, paga, paga. Oye, que él no quiere, Carlos. Colmado en mil, aquí en la Nuñez de Cáceres. Te hacen tu café con leche, sin leche. En la Nuñez de Cáceres. ¿Dónde? Oye, lo que dice ella. Oye, la ella. ¿En dónde es? En la privada. En la privada. En la privada. El diablo de la Nuñez. Y ella dice en la Nuñez de Cáceres. Colmado en mil, aquí en la privada. Te hacen tu café con leche, sin leche, picadera, burritos, tacos. Todo el mejor precio del mercado. Ven aquí. Colmado en mil. No críen a los hijos en Bellavita, por favor. Y se tiene que atender con Junior. El mejor colmadero de República Dominicana. Pero, yo me imagino que si te da dos cafés más... Carlos. Carlos. Préstimo activista. ¿Y qué es lo que esta mujer dice? A ver. ¿Cuánto hacía esa cuenta, mi donpa? Para yo saber a cuánto están los bonzos. Se lo voy a poner a usted. Vamos a ver. 225 pesos. Tú el que tenga 225 pesos, dile y le va así un anuncio. Aquí en el canal. ¿Eh? Ok, vamos arriba. ¿Botecitos o cine? Elige cuál de los dos. Quiero ir al cine. Y aunque no salga, y aunque no salga al cine, me tienes que llevar al cine, porque ya tengo mucho calor. Ay, qué viento. Ok, mírame a los ojos. No te voy a decir cuál, yo te voy a mirar a los ojos. Ay, yo te leo la mente, y tú estabas pensando en botecitos, y yo pensé lo opuesto. Y quiero ir al VIP, y quiero ir a ver colado. Ey, me gusta. En verdad, en verdad, yo estoy jal de los botecitos, y yo quería ir a ver colado también. Por eso. Esos botecitos me tienen a jugo. Cada vez que uno va un solazo, o sea, eso es chulo que conste, es chulo. Pero uno tiene que estar rematándole ahí, pedaleando. Tienen que poner un motor eléctrico que tenga paneles solares para la econegía. ¿Qué es lo que tú vas a poner los botecitos? Veinticinco pesos. Veinticinco pesos. ¿Tú quieres que le pongan? Un motor eléctrico que funcione con paneles solares. Wow. Eso estaría chulo. Las EDs son tan sinvergüenza que son capaces de durar seis años para probar los paneles solares a cada botecito. Carlos. Dan un servicio mediocre a las EDs de este país, y para colmo no aprueban la vaina como tienen que ser. Nosotros en la empresa queríamos poner unos paneles solares durante más de un año para probar. Si quieren intercambio de luz, me escriban al correo. Eso fue una buena causa para yo dejar de pelear con esa gente. Son capaces de pedirle un post porque llegue un... ¿Por un año de luz? ¿Tú no le das un post por un año de luz? No, no. ¿Tú tienes como traer B&B? Sí, y le meto Bitcoin. Empiezo a minar Bitcoin. Pongo 10 minería de Bitcoin adentro de mi casa. ¡Galo! Y monto una estación de editor en mi casa. Todo en fila, editando 24-7. ¿Tú has visto Santa Claus en los videos haciendo los regalos? Que uno al lado del otro en línea, producción en línea. Eso fue lo que yo tenía. Carlos. Nos volvemos de verdad al ingeniero industrial de los videos. La producción de Bitcoin. Que ya lo somos. Que ya lo somos. Somos duros. El ingeniero industrial de los videos. Lo que pasa es que los eras. Me están creciendo señores. Estoy muy cerca de tomarme una pausa. Estoy cansado. Si tú eres el ingeniero industrial de los videos, yo soy la arquitecta industrial de los videos. ¿Qué pasa que estás hablando? Piénsalo. Haga la cámara. A ver si yo me la pongo. Llegamos. Hola. ¿Tú te llamas el último show a ver? Mis cines favoritos. Sí, es favorito. Cuando tú no pagas. Este más te gusta. Eh, sí. Vengo a ver la peli de colado en la próxima tanda que tenga. Una pregunta, Dily. ¿Tú hablas así porque sabes que están grabando? ¿O tú hablas así en tu vida cotidiana? En general. Bueno, normalmente. Ella venía aquí. Ustedes la han entendido. ¿Quién dice así? No, tú no me has visto aquí. ¿Por qué tú tienes que sobar? Yo no te sobé. Yo no te sobé. Tú no me has visto aquí. Dame. Ella viene aquí y dice, hola. Ella siempre está así. Yo estoy impresionado. ¿Tú? ¿Qué tú? Mis cines favoritos es este porque te dan una mantica y una almohadita. ¿Me puedes dar una, porfa? Pero eso es hoy. ¿Eh? Yo estaba aquí la semana pasada. No, tú dejas tu cédula y te la dan. Ah, pues yo no me sabía ese truco. Toma mi cédula. ¿Te puedo dar varias cédulas? Me dan un par de manticas. ¿Y por qué te andas con varias cédulas? ¿Qué? Es chipero. Ay, 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 Dios mío. Te logramos. Te logramos. Te logramos. Te logramos. Te logramos. Te logramos. Hoy tienen dos por uno. Hoy tienen dos por uno. Escúchame. Yo te invité al cine a ti. ¿Y tú me trajiste a todos tus amigos? Sí, 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 sí. Quiereme. 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 Yo te invité al cine a ti. Tú me trajiste a todos los tigres. ¿Y le voy a pagar yo para mí? Oye, hay dos por uno en el cine. Gracias. Sí, pero no hay siete por uno. No hay siete por uno. No hay dos por uno. No hay dos por uno. No hay dos por uno. Pero el paquete. Carlos te regaló eso. Préndale a la guagua. Matón. Gracias. Y estas flores. Carlos te las compré. Feliz Navidad. Y estas flores. Yo te invité a ti. Yo lo invité a todos tus amigos. Mira un villancico. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Baja, tata, 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 tata. Bajo, bajo. Miren. Es el cine que hace silencio. ¡Vamos, yo! ¡Vamos! 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 Venga. ¡Vamos! Venga. Era temblor ahí abajo. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está bonita la colegra! Yo lo hice todo. Venga, ahí, como hacen de qué. ¡Ay! 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 ¡O lo aplauso! ¡Ay! Y una perdida y el otro ya... ¡Qué para, te para! ¿Y Dilein? Consistiendo delay sin Dilein. Mira Dilein, mira. Solo esperamos las mantitas Yo voy a pagar tú y yo Toda esa gente yo no la voy a pagar Tú y yo Tú y yo ¿Tú vas a coger las dos mantitas? ¡No! Pero ven acá ¡Vamos a coger las dos! ¡No! ¡Vamos a coger las dos! ¿Qué es eso? Espérate, yo quiero palomitas ¡Vamos a coger las dos! ¡Vis! ¡Vamos a coger las dos! ¡Su pelea de almohadra! ¡Ay! ¡Las mantas! Sí, claro que sí ¡No me hagas que joder! Apagá la luz porque tengo sueño Buenas noches ¡La gran! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me ríe! ¡Me ríe! ¡Mire! ¡Nos robaron! Señores, de verdad, de verdad Yo amo este cine Y nunca vengo porque no tengo cuarto Pero El día de hoy ando con Carlos En el cine no se permite ¡Señor en gatos! ¡Diablo! ¡Uf! ¡Y esta pantalla! ¡Aquí! Bueno, pero ¡Eli! ¡Esto es un cine, manito! ¡Este es el tiempo que no vamos a poner solo! ¡Esto es un cine! ¡Para que ustedes se recreen! podemos pedir bebidas alcohólicas si llego a la primera escena soy un bacano porque yo lo anuncio y me duermo gracias a Dios que en los tiempos de adolescente mío que yo era medio tremendito no habíamos de estar más antes Carlos señores, señores, ya va a empezar colado dale ¿Te gustó la película? Carlos se durmió la película en tira la película en tira ¿Para qué la manta? ¡Ey! 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 Esta vaina sinceramente ¡Déjeme hablar! ¡Cállese un seco! ¡Ay ahora Dorito triturado! Yo tengo que venir a ver colado otra vez porque sinceramente yo me dormí la película entera y es porque esta vaina es cómoda, yo no puedo, señores esta comodidad yo no la tengo ni en mi casa dije con almohadita, con vaina yo me rendí como lo dije al principio en los anuncios ¿Y quién pidió eso? ¿Permiso por favor? respeta para que te respeten Vámonos Si no devuelve la manta, no le devuelven la cédula a Carlos Hola, hola Tengo unas quejas, esa vaina es muy cómoda me quedé dormido Vean, es que los cines de antes eran como como los de Hollywood Esta vaina es, uno está, mira Vámonos Ah no, al 2 ¿Cómo al 2? Ahí está el fútbol Ahí está el fútbol Ok, pero aparte del cine ¿También me va a echar para el fútbol? No, pero aparte del cine, juega en el arcade Tú vienes al cine y no juegas en el arcade No, nunca había jugado, manganzona Carlos, tienes que aprender Estos videos de que compras siendo D-Link Esto no da de nada Pero vamos a apuestas aquí también para ganar De verdad, pásate vergüenza en el tenis Porque yo pensaba que yo tenía clase en el tenis Ok, vamos a hacer apuestas Y si yo gano, tú paga los chicharrones Ay, ¿qué gano? ¿Ya yo me he ganado los chicharrones? Ya ¿Y si yo gano otra vez? Ganas pagar los chicharrones No, no voy a la apuesta Los chicharrones ya yo me los gane Que yo gano Ok, si yo gano me tienes que dar un abrazo Y nos tienes que tirar una foto Dame el número 2 Dame el número 2 Ella no está con osito ya Pero yo estoy con solo Oh A nadie le importa Tú tienes que enamorarte de yo ¿Y cuánto toco? No tiene que ser un abrazo ¿La gente cree que es así la verdad? Ay, mamá Mira, tiene que sacarlo, mi niña Mira, la llena de otra Porque está con otro Con otra, perdón Vamos, ¿cuál es la apuesta? La apuesta La apuesta Si yo gano, voy a manejar otra vez Es lo que te va a chocar el trabajo Me he dado que es fuerza ¿Quién me agarra el agua? No, no, no Si yo gano, quiero un Starbucks Mi Starbucks me lo va a comprar No, no Porque yo voy a pedir un pink drink Yo no voy a pedir café No, no Un pink drink Eso tiene fresa, leche de coco Es dulce, súper rico Es rosado Es rosado ¿Qué odio planeta que viene a ti? Ya, mi amor El pink drink es lo mejor Sigue embretándote Para que no te trajiste Que no le han dado nada Es más, mira, para que tú veas así bacano Elige tú los juegos Este, el de básquetbol Ay, yo quiero Yo quiero el que Carlos siempre gana Dame ahí porfa El que Carlos siempre gana El de la disco El de la disco Aquí Vamos Esta Sara, esta Sara Ese aguilucha Espérate, espérate Agarré ahí Y ahí Vamos a ver esto Que bruto Carlos no quiere jugar Que falta Cuántale Tres Y dice cuatro Ella me dio tres No te puedes romper la bola Dale, tumba la casaca Espera, no Que todavía Son cuatro Ya, ya tengo un crédito Esta Sara Esta Sara Esta Sara Ejo Ejo Vamos, vamos El punto es que tú la ves Adentro de la cesta Esto es punto Como Michael Jordan Y todo Dale, mana Vamos, vamos Yo juego como Kobe Bryant Como Justin Bieber Como Justin Bieber Como Justin Bieber Eso 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 Dale, sigue así, mana Eso Eso Quítalo Eso Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Lo que más me gusta es cómo Carlos lleva la cartera 21 Déjame ahí, 21 21 No puede tocar que te ponen Está bien, yo hice 21 Mamá, Dexter me está tocando Está por entrar No puedes Ay, estoy saboreando ese Starbucks Ese Pink Drink Ay, mamá, no lo saboreo Carlos Bo, 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 bo Mira Stolli allí Carlos, ese perrito igualito a Stolli Mira Zoe Estoy fallando hoy Wow Mira, un chicharrón horneado Eso hoy, ven, ven, ven Míralo ahí Carlos Míralo ahí Míralo Ya le gané Es más, mira, eso nueve segundos El as a loser El as a loser El as a loser, está 1-0 ganando yo Me ganaste por un punto Para tú ganar la verdad Tú tienes que ganar por varios puntos Tú no sabías eso Esa es regla del juego Sí, como en el tenis Que no me hiciste ninguno Eh, ¿qué es lo que es? 1-0 Es hasta los tres No, ¿ya? Ya, nada más para qué bol ¿Qué es lo que yo ganaba? Es consistiendo ¿Cuál es el título? Ni comida le dan a uno Ni comida le dan a uno Mira, mira, mira Mi amor, que tenemos chicharrón Que Dilel lo va a pagar ahorita Después de Colau Que eso lo digan y lo grabaron Porque estaban metiendo palomitas también Después de Colau Compraron Yo No En mi vida he comprado yo una Una pelota Tú puedes ser muy bueno manejando en la vida real Pero yo soy muy buena manejando en carro Yo jugaba a fila de Mario Kart en la pista arco iris ¿Quieres subir la puerta? No ¿Quieres subir la puerta? Y Leigh no es buena manejando ni su propia vida Vamos arriba Esta vaina acelera y no frena Mira, donde frena ¿En cuál? ¿En Madagascar? En Madagascar, dale Vámonos para Madagascar ¿Qué fue? Yo quiero un carro rosado ¡Ah! El Lambo Cande Ponme la foto ahí ¿Y qué fue? No ¡Jajaja! Yo прям el mismo... El miguelo El mejor Ahí Toma taken El frarante El permiso ¡Pensamos las 3! ¡Ay! 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 Y los pingüinos ¡Ay! Te estoy viendo, Carlos ¡Hola mi ne dicen! El salón ¿Qué pasaste? Estás chocando Te llevaste la guaguita Carlos Y eso, y esa onza es Y esa onza es de Hawái ¡Vamos! ¡2-0! Quedé en quinto Quedé en quinto de 5 personas Felicidades mi hermana Es de 5 personas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ganaste! ¡5 de 5! ¡Ganaste! ¡Ella ya quedó quinto! ¿Por qué nada más había 5? ¡Yo lo sabía! ¿Que gané 3 verdad? ¡Dame ver! ¡Uno más y estoy ganado! ¿De qué es lo que estamos aportando? El chicharrón El chicharrón ya me lo gané en el tenis El chicharrón ya me lo gané en el tenis El chicharrón ya me lo gané en el tenis El chicharrón ya me lo gané en el tenis ¿No? Esto es muy necesitable Tiempo, 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 tiempo Tú cambia el tema ¿Qué es lo que yo me gano? ¿Salí de este video? No No, déjame ver ¿5% menos del sueldo tuyo? No Sí No te puedes ir de viaje el año que viene entero No me voy, es que si tú ganas No me voy de viaje por el resto del año ¿De diciembre? ¿De 2023? Sí ¿Que te va el 1 de enero? Sí 9 en 8 Ajá El 9 en grabación Yo tengo una más bacana Yo estoy haciendo un sacrificio Que sea ella que nos pague el bono Espérate ¿El bono este me lo pagas tú? ¿Tú lo cancelaste el bono? Yo tengo un sacrificio porque ¡Ella canceló el bono! Este fin de semana yo iba a ver a Daddy Yankee en Puerto Rico Pero yo me iba el domingo para ver el domingo Pero como JetBlue yo siempre he cancelado los vuelos Posiblemente yo iba a llegar el martes ¿Y lo ves el viernes? No, pero este es el último concierto de Daddy Yankee Antes de que se retire ¿Es verdad? Sí Pues vamos ¿En el Choli? ¡Vamos hombre! ¡En el Choli! ¡Vamos! ¡Y Carlos Paga! ¡Eh! 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 ¡Está gustada si se va a apadrillar! ¡Diablo! Uno no puede mirar y cantar ¡Venga! Sí, yo voy a ganar ¡Venga la gasolina! ¡Ella se fue 3 semanas de las 4 que tiene el mes pasado! ¡Vamos a acabar! ¡Ale le gusta la gasolina! ¡Dale más gasolina! Te voy a regalar un t-shirt del Barça Claro ¿Del otro, del Madrid? ¡Fuera relajo y no falsificado! ¡Está bien! ¡No lo va a coger intercambios falsificados! Voy a viajar a Madrid a buscarlo No, no, no ¿Por qué te dijiste de allí? Te lo puedes ver por internet El que me hace falta es el azul de este año Te lo voy a traer El blanco y el negro Te lo voy a traer directo de Madrid ¡Vamos! ¡Ay! ¡1-0! ¡1-0! ¡Por 4! ¡Me tengo que ganar por 4! ¡Por 4! ¡Ay! ¡Dale duro! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Se acabó! Dos días de chicharrón gratis ¿Qué fue? ¡Ese me fue el juego que te escribió! ¡Demasiada trampa! ¿Cuál fue la trampa? Mi amor, pero tú te vas a decir ¡Ser el mejor! ¡No, loco! ¡Ser el mejor! 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 ¡Ser el inglés, mi amor! ¿Qué significa Goat? Goat Burro ¿No es burro? ¿Eso significa José Aria lo que significa burro? No, yo soy una burra Goat Goat significa cabra ¿Esto es Goat? La cabra La cabra ¿Pero por qué dicen Goat como que es mejor? ¿Por qué dice la cabra? ¿Por Rochi? ¿Por Rochi? ¿Eso se lo inventó Rochi? No, él dice ¡Dale la cabra, Illuminati! Una pregunta Cuando dicen que Messi es un Goat Es porque Rochi se lo inventó y Messi se compró Exacto Se compró Y porque Messi es tu mujer y tu doctor Ellos están relajando ¡Mira las ranitas! ¡Si coge tiendas chicas! ¡Pero no arranca! ¡Arranca! Vamos arriba Quiero una carterita Goyard ¿Una carterita? Goyard ¿Qué es esa? Una carterita super linda de marca Dios me libre de que salga a tiendas de lujo ¿Cuál? Yo te voy a ayudar porque tu sabes que yo soy de suerte. ¿Qué es lo que la tienda Goyard? La tienda Goyard es una maravilla. ¡Buena vaina! ¡Exacto! ¡Y el idioma! ¡Y el idioma! ¡Qué marido que tú eres! ¡Qué bien! ¡Guachichinwón! ¡¿Qué te vas a comprar?! ¡Buenos menos minis! ¡No es Goyard! ¡Es guachichinwón! Yo me cambio a Minison y yo te voy a llevar ahora. ¡A Minison! ¿Es una camiseta del Madrid que tú me dijiste? ¡Dejen esa vaina! No, yo dije dos chicharrones y hasta tú lo has repetido. ¡No! Pero ella primero, a la puerta fue una camiseta del Madrid, ¿por qué me acordé? ¡No! ¡Camiseta del Madrid la quiero! ¡Y quiero la azul! ¡La azul! ¡La azul es del Barça, Carlos! ¡No! ¡La azul del Madrid de este año! ¡Está bien! Yo te la voy a traer de Madrid. ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Tú elegiste lo peor de cosas. ¿Esta es el Eplosiva? ¡Mira! ¿Quién está haciendo? ¿Yéremi? ¿Qué tú haces? ¡Una galleta y me reseteo! 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 ¡Pero él bajó haciendo rolitos, dando vueltas como los armadillos! ¡Mira, mira, mira, mira! Se le cayó hasta una vaina. Un pintalabio se le cayó. ¿Un pintalabio? Un pintalabio. Es un perfume. Deja la junta, se acabó bien pintalabio. Yo estoy confundida. Bueno, mira por dónde vamos, Jeremy. Es uno chino. Por ahí no hay miniso, Carlos. Es uno chino y vamos a coger malecón. Comenten debajo a qué da eso. La voy a llevar para una tienda china y coger malecón. ¡Malecón! Por ahí no hay miniso. Manten ustedes de lo que se les ocurra para dónde vamos. No pongan trampa, no pongan avance el video. Que cada vez que digo que no hagan trampa, avanzan en el video. Son unos tramposos. Y te traje a minihome. ¡Ay! Es como miniso, minihome. Es como miniso, minihome. Exactamente. Ok. Pero este sí es chino, de verdad. Este es chino, chino. Ah, pues Carlos, yo soy millonaria aquí. Tú no te puedes quejar de lo que yo quiera gastar. Te di un... Lo del lado, pero duro. Como... Quita tu puerta. ¿Cómo así? Este minihome es lo más fuerte. ¡Ay, los pescaditos! Mi amor, dame una funda de pescado, por favor. Podríamos tener una mascota, Carlos. Ay, yo quiero un pescado. Ay, pero ese pescado tiene los ojos afuera. Sí, yo no se los pescaditos. Ay, te enfermo. No, no te enfermo. No, no te enfermo. ¡Ay! ¡Eh! 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 Ella está celebrando que llegó 2 horas y 10 minutos tarde. Carlos, está barato. 10 mil pesos el arbolito. Espérate. Vamos, vamos. Mira, uno de Charamico, que no tiene la lucecita allá y no tiene que comprar bombillitos. Bueno, te lo dejo barato. Mira la cara de Carlos, por favor. Te lo puedes dejar barato. ¡Carlos! Aquí es que los de Bocero compran los relojes. ¡Ay! Esta es la tienda de Paramba. Dame los pescados, por favor. Paramba tiene cosas originales solamente. Chicos. ¿Qué los hijos están haciendo estas compras? Mira que hay más cosas de Navidad, Carlos. Ay, la pluma mía. ¿Qué es eso? La pluma mía. Esa es la pluma que la dejé aquí. Parcela, vamos a llevar. Lo encontré por fin. ¿Cuántas faltas? Mira, es el arbolito que Carlos puede comprar para el presupuesto. Hermano, ¿te quieres ver el arbolito que yo compré? De 9 pies. Arbolito de 9 pies. Y el del set, ese. No cabe 9 pies. ¿Cómo de 9 pies? ¿Ese nada más trae 4 patas? No, no. 9 pies de al pie. 9 pies de al pie. Ven, vámonos de esta área, ¿qué es? A ver, y lo hice yo mismo. Yo mismo lo abrí. Yo mismo lo decoré con los panamigos. Tienes que... Ay, está lindo, está lindo. Mira la nevera, mira la nevera. ¿Entiendes? 9 pies de altura. Me falta la altura. Ese es el Rockefeller. Y esa pintura. Carlos, coge el carro. Vean acá, baby. Vamos a jugar los cocotazos como yo jugué con The Cube. Quieres mí, vean acá, baby. Quieres mí, vean acá, baby. Elige el caco que tú quieras. Bien, bien, ponte uno. Ponte el Yamaha, porque me llama. Ah, este es de Lewis Racing. Ponte, ponte, ponte. El caco, mi amor, que voy a atar. Ok, entonces tú tienes que adivinar cuál de los tres te dio un cocotazo, ¿ok? Un pájaro. Dale con ganas. Dale con ganas. Es de Elaine. ¿Y yo soy pájaro? No, no fue de Elaine. ¡Ay! Dios mío. Perdiste el verde. Que brilla. Quiempa, quiempa, quiempa. ¡No! Vamos. Otra vez. Vamos a grabar, para allá grabar. Dale, dale. La Yuqi tamo. Se que es Yuqi tamo. Ay, pero yo no veo. Esa es la idea. Está mal puesto. Está mal, espero. ¿Y cómo es? Tú nunca te has puesto un caco. Es este mismo, pero tienes que subirlo para arriba. Es que esos cacos un poco grandes. Ahí. Dale. Es que es un caco primordial, es un cacón. ¡Ay! Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Ay, mi madre. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Fue Erick. Lo amando. Erick. Vamos, la última, la última, ya. Vamos, ya. La última, la última. Sentiste la gloria de Dios. Esa. Siento que fue como Jeremy. No, sigue. No, te metas conmigo. Ay, mi madre. El chaco. Miren, vamos a comprar el chaco. Y quién es? Quién fue, quién fue, quién fue, quién fue. Quién fue, quién fue, quién fue. Quién fue, quién fue. Quién es el chaco. Pero ya será el último. Ay, ay, Dios mío. Ve, cállate otra vez. Ay. Las tapitas y los toilet los tienen que tener por aquí, si tuviera ahí soy un campeón, yo no soy un niño Dile en que es lo que va a comprar, hay que ir a un pasillo lindo porque esto es como mamparas Ay mira, eso quedaría super lindo en el sesgo cuando la gente entra, que diga Carly No, más fácil esta Quiero un slime de unicornio, ahora hazla ahí ¿Para qué tú quieres un slime de unicornio? Para usarlo, quiero... Ponte allá, pasa una cosa No, ¿qué tú vas a hacer con mi slime? Ay, llegó el gato ahora ¿Qué vas a hacer con mi slime? Un abijito se va a parar Ay, espérate Mira la pelota de fútbol aquí Mira, aquí habían esposas para la mini muñeca Sí, me imagino, tú se lo pones en la ocurrencia de mi tío ese y dura en el intro, en el intro se rompe Ven, vamos Mira, este es lo que se pone Marielis Sí, la colina Tú eres como los carajitos Pero es que me gusta eso Vamos para allá No, 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 ven Es el que lo quiere y te te insupamos a ti Déjame probarlo Déjame probarlo Permiso, cóbrame esto mi amor Cóbrame, cóbrame dos Que no es suerte Para mí no es suerte En la velocidad dos Ay, me va a decir mejor a mí que te hago un fray con Paul ya ¿Cuándo te dio Paul de los cien mil? ¿Eh? ¿Cuándo te dio Paul de los cien mil? ¿Cuánto es la mitad de cien? Veinticinco Veinticinco No, todo depende de donde se rompe Porque si tiene trece La mitad de cien mil pesos ¿Cuánto es? Ah, Paul me engañó Por el 45 ¿Cuándo te dio que ser la mitad? ¿Qué es la mitad? Yo lo cogí ¿Cuándo te dio que ser un cuarto? Él te dio diez mil O sea, un cuarto ahorita Tiene la cara Tiene la cara Lo que pasa Tú ahora lo que vas a hacer Lo vas a hacer un ticto Lo cobraste lo dos, mi amor Espérate que estoy viendo De que más me antojo aquí Doña, le llevo el Swap Pa' que no me critique Swap es 40 Ya yo sé que a usted le gusta Ese no es Ese no es Ese es Rey Lleven Número 40 ¿Qué es lo que tú haces? Eso es para racate ¿Y yo tengo raciña? Bueno, tú no te vas a comerle palda A veces hay Eso es a pila de duro, Carlos Señores, miren Ustedes tienen que dejar su like Porque yo he sufrido mucho Y acuérdense Con 50 mil likes Debo hacerle broma directo ¿Cuándo? ¿Y que yo rompí? ¿Yo me entesto? ¿Y qué es lo más caro? ¿Qué es lo que le doy la cara? El termo, déjalo 65 y 45 mil ¿Qué te rompí? No, los dos No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, que no pillo que lo pedí Ni baja ¿Qué tú haces? Jugando con el slime Que acabamos de pagar Que acabamos de pagar Sí Acabamos suena con agua Pues yo no te voy sacando cartera A ti Me da muchísimo Oye Yo lo pago Y que acabamos de pagar ¿Y cuándo? ¿Y cuándo te pagaste? Ese slime es de buena calidad Déjame ver si es bueno ¡Ay, no! ¡Se sució, Carlos! Se separó ¿Qué fue, qué fue? Ven, 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 ven Ah, bueno, en el carro En el carro lo voy a poner Ven Ok Última actividad Que me estoy cansando Ya, se está haciendo de noche Última actividad SVG SVG o chicharrón SVG No, tienes que elegir En el man kitchen SVG o chicharrón Y no es lo que yo quiera El video se llama Consintiendo a Dylan Con papelito Consintiéndola, dale Desde el marido No lo pongo en mi vida ¡Chicharrón! ¿Y quién se acuerda De la apuesta que hicimos ahorita En el tenis? ¿Quién paga? Ay, qué bueno que fue el chicharrón Qué bueno que fue el chicharrón No, pues yo no te iba a cobrar Un SVG Ok, ok Acuérdate que son como 4 libras Yo ando sin tarjeta Como soy Bueno, ando sin tarjeta Yo te lo descuento Tranquila Podemos pagar, mira Un millón de pesos De chicharrón Un millón normal Con mi tarjeta Ay Tánquete Que yo tengo donde contártelo A ti el millón de pesos ¡Uy, va! Señores De verdad Ustedes tienen que aplaudirme Que yo he aguantado Un día Consintiendo a Dylan Ustedes tienen que dejar Sus 50 minutos Pero la broma Viene pesada 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 Y quiero que el chivo sea Eh, eh, eh Miradlo Mirad lo que está ahí Ay, es para esto Es para allá Y para Dylan Gracias Yo le estaba leyendo la mente Ahora es Ya que hice el 24 horas Eh, complaciendo a Dylan Consintiendo a Dylan Entonces ahora viene el Una hora Dylan pagándome a mí José, veas acá ¿Qué es lo que tú me estaba diciendo a mí En el intro Que te invitaron? No, yo no voy a ser sincero Y yo le invitaré a este estilo ¡Eh! ¡Ey! 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 El 9 de diciembre Es que lo invitaron El 9 de diciembre A un concierto cristiano ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! El concierto ¿Quién hizo esa gafa? Ah, no Que nos va a poner En el estadio KK Ya Esperen Este es un concierto cristiano Cristiano Y va a ir yo Y decidí Jeremy Y decidí ¿Para? Van tú Yo Jeremy Oye, jajajajajaj Que pone Yola antes Oye, oye, ¿qué haces? ¿Tú te vayas? ¿Todo? Tú te invitado Pero yo sé que tú no vas ahí Bueno, no te gustan los conciertos No, a ti nada más te guste con vos ¡Ah! Con Zoe, freco Con Zoe ¿Por qué lo dijiste vos? Eso nomás le puedo decir yo Así, ella Pero es que tú no acostumbras a una vaina Y después que no te estás acostumbrada No, tú no acostumbrada No quería decir el nombre de ella Pero ya A usted le toca decir Zoe Usábamos Melisa también ¿Eh? Usábamos Melisa Usábamos Melisa Y los pariguayos aquí Buscando Toda la gente que yo sé que era Melisa Escogieron followers Eso no puede ser de chismoso D-Len ¿Cómo tú me pegas tus cosas? ¿Qué es eso? Uno de ellos blancos Pero pase Termina de ser buen cuento Entonces ¿Quién fue quien decidió? Misael es cantante Y el pastor Misael nos invitó Y él nos dijo Que vamos a estar adelante Porque eso tenemos que salvar Yo quiero ser cristiano Yo quiero salvar mi vida ¿Lo que pasa Melisa? Pero yo soy cristiano Y yo llego Y lo que veo en primera fila Es a la Piri A José A José Yo pido devolución de mi vida Ay, 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 ay Esto es comida y brindado por Lire Deja ver Deja ver, deja ver Yo voy a comer Las tres libras Deja completa ¿No le pido limón a todos? Mira, ¿tú no comes con limón? No ¿Y por qué? Porque yo quiero limón Yo quiero chicharrón ¿Qué tiene la del cuero? ¿Qué tiene la del cuero? Vení ¿Por favor? Come mejor Ves, cómate el chicharrón de chivo Estaba metido por chivo No, este es de buena vida Para mí Este es el mejor chicharrón Que yo he probado ¿Y la guarnición? Ay, este es el mejor guarnición Con los tostones Porque los tostones Tien cepa de agua Esto está súper bonito Esto es con grasa Con aceite de panora Eso es horneado Chicharrón de verdad Tú ves que un chicharrón Aceite vegetal No sabe comer Lo dañaste Entero El aceite vegetal Debería ser illegal En el mundo Ya, pero la maca Lo es el de aquí ¿Qué chicharrón de herencia? ¿Qué chicharrón de herencia? ¡Wow! ¿Qué chicharrón de herencia? ¿Qué chicharrón de herencia? ¿Qué chicharrón de herencia? ¡Wow! 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 Eso está increíble Yo creo que el de aquel lado Está mejor Hacerle Porque está con el ciento Está el final ¿Por qué le dieron el mejor a Eric? ¿Por qué le dieron el peguería? Pasen para acá Pasen para acá ¿De aquel? ¡Ay, pero mír! ¡Queremos buenito! ¡Wow! ¡MVP! ¡Ester sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡MVP! ¡Jeremy! ¡MVP! 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 ¿El qué? ¿Te ibas a tirar un... ¡Sácalo entonces! ¡No! ¡Ah, no! ¡Yo sabía que le ibas a hacer esa vaina! ¡Felizmente que yo soy un pez, no? Ah, sí, es verdad. Yo soy un gato. ¡Mau! ¡Mau! Hay una cincuita por ahí también. ¿Eh? Un pajarito. No lo grabo porque tiene. ¡Ven, pasa! ¡Ven, pasa! ¡Prétame esa botella de agua! ¡Por favor! ¡Atención marca que reconoce su botella! ¿Qué no tengo que enseñarles etiqueta? ¿Por qué tú empiezas a llamar toda la atención a la marca? Porque estoy cansada de quitar la etiqueta de botella de agua, contrátenme para yo poderle dar su publicidad en el show de Calrera. No, contrátenme a mí para salir aquí. Contrátennos a ambos. Pero dejamos ganar. Miren la botella, mírenla bien. Todo el que crea que usted... Mira, Mary. Puede ser la sangre. Barato, con 3, 4 milloncitos de pesos ya las tenemos aquí. Bueno, a ti, óyeme por hoy, solo por hoy. 3 millones de pesos solo por hoy. Por hoy, cuando se suba el video ya sería el día de ayer. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Cuándo le empezó a hablar de Parate? Páganle a la cámara. La semana anterior. ¿Cuándo un minuto me fue? Sí. Sí. No, papá, hasta que entre el otro chicharrón. Yo no recuerdo que me quedé. Vamos ahora con un par de papelitos nuevos. Aquí hay dos opciones. Una libra de chicharrón. Ajá. O Carlos paga. Elige una. ¿Carlos paga? O es que elija una, la que sale. Oye, yo vi lo que ya dijiste, Carlos paga, pero... ¿Cuál elijo? ¿La de la derecha o la de la izquierda? El Opingway, Cucaramanga, la de la derecha. No fue tú. ¿Qué le fue? Carlos está usando la psicología inversa. Esa. Esa. Re buen tí. Claro, mi amor. Esa. Otra libra de chicharrón para los tígeres paga por elige. Libre para los tígeres. Cuatro libritas. Sí, yo te quiero y te adoro, pero déjame aplaudir porque soy otra librita para mí. ¡Mira! ¡Mira la loca! Yo no traje mi tarjeta. Esa hit de vieja. No importa, yo te voy a dar donde contártelo, yo los pago. Mira, búscame al supervisor, porfa, para que me dé el Instagram de acá. Por favor, me llevaba con una historia. El supervisor. Me llevaba con una historia diciendo que no es de la derecha. El supervisor de aquí. Ah, míralo ahí, un señor buen mozo. A mí una pregunta. ¿Cuál es el Instagram de acá? Así que tú le callas a toda la marca. Tío, pork and beer. Y, ah, chévere, yo le voy a hacer una historia chulísima. De verdad, gracias por esta cortesía. ¿A cómo está tu historia? Ahora mismo vamos por cuatro chicharrones. Bueno, señores, el que tenga chicharrones, se va a dar cuatro chicharrones con ese ya son buenos. Gracias por la entrada. Y en los lados fuertes. Y en los lados de acá, porque Dillén va al gimnasio, hace boxeo, juega, parquebol, gole, 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 tenis, pero ella no engorda. Pero ella es muy buena jugando tenis. Una pregunta, ¿y por qué cuando la comida es gratis, brindar por un amigo es como más buena? Es más buena, es más buena. Le echa limón al suyo. Miren. ¿No tienen una tequila aquí? Para estos limones. Miren, vamos, 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 vamos. Ay, estos plátanos están como y apio, pero miren, ni lo que hagan. Eso es el pa de apio, eso no es plátano. Ella está mejor que el primero. Sí, pero empújala, que me lo he probado todavía. Gracias. Vayan pasando y devuelvan. Mi amor, permiso, porque ya tú comiste, Jeremy. En lo que le entramos a la última libre chicharrón, tengo dos papelitos más para ti. La grasa de chicharrón es como un lip oil natural, como que te hidrata los labios. Ah, ¿ves? Mientras que tú te metes la grasa de un hamburger, también te hidrata los labios. No te hidrata tu carajo, te hidrata los chichos, eso te lo hidrata. Para eso, me van a hacer la lipobase, el doctor. Que no se hagan lipos, simplemente... Ricardo Aventura, escríbeme. Ok, atención, oye, oye, 48 horas más, o sea, va a ser 72 horas consintiendo delaying. ¿De ahí consiguiendo hoy? Sí, o se acaba el día ya, las 24 horas, uno. Déjame, déjame volver. Si hacemos 48 horas más, yo quiero quedarme en el Intercontinental. Dale. Si elige 48 horas más. Viendo para acá, entonces como él está haciendo psicología inversa, yo debería elegir esta. Pero tal vez él sabía que yo iba a decir eso, y es esta. Ah, bueno, ella aventuría. Pero es el contrario, Eta. Y se acaba la 24 horas pagando a tu chicharrón. Si quieren ahora, 24 horas consintiendo a una pagana que ustedes comenten ahí, sencillito. Den 50.000 likes y miran ese video. Ese video, Adilé, la trate bien también. 50.000. Y wey, no es broma también.